amigos y amigas de este canal testigos de Jehová que ven estos videos un saludo de Rami Espinosa hoy vamos a aprender cuál es el principal medio que utiliza el conducto de Dios el esclavo fiel y discreto para enseñar las verdades de la Biblia según los testigos de Jehová cuál es ese principal medio el que lleva a las personas a conocer a Jesucristo a conocer la verdad de la Biblia y sobre todo a conocer ese futuro que esperan todos los cristianos que es la vida eterna gracias al sacrificio de Jesucristo ¿Cuál es? ¿Quieres aprenderlo? Te vas a sorprender así es que iniciamos Debemos recordar que el conducto para entender la Biblia es el esclavo fiel y discreto este es el conducto de comunicación que tiene Dios en la tierra y aquí lo dice la revista Atalaya de mil novecientos noventa y cuatro uno de octubre en la página ocho aquí está amigos el conducto de comunicación de Jehová es el esclavo fiel y discreto y tenemos que recordar que este esclavo el mismo Jesucristo lo seleccionó en mil novecientos diecinueve esto es parte fundamental para poder entender cuál es el medio que utiliza los testigos de Jehová perfecto hasta aquí estamos en lo correcto según los testigos de Jehová el único medio que Dios tiene para dar alimento espiritual es el esclavo fiel y discreto el cual Jesucristo seleccionó en mil novecientos diecinueve cuestión testigo de Jehová que no viene en ninguna parte de la Biblia bueno pero cuál es el principal medio cuál es el alimento principal para conocer las verdades bíblicas será la traducción del nuevo mundo probablemente será Jesucristo o Miguel el arcángel probablemente vamos a ver qué es lo más importante para un testigo de Jehová y que lleva a las personas para que entiendan la Biblia veamos para conocer cuál es la principal herramienta vayamos al libro que publicaron los testigos de Jehová recientemente este libro es los testigos de Jehová proclamadores del reino aquí este libro en la página seiscientos dieciocho párrafo tres se identifica con claridad al siervo fiel y prudente menciona hoy los testigos de Jehová reconocen que el esclavo fiel y discreto emplea la revista la talaya la revista la talaya y publicaciones semejantes para proveer el alimento espiritual aquí lo dice el principal medio que emplea el esclavo fiel y discreto de todas las publicaciones es la revista la talaya la emplea pero hay más vayamos a la talaya dos mil diez quince de abril en la página diez el papel del espíritu santo en el presente párrafo trece en tercer lugar el espíritu santo aclara progresivamente las verdades bíblicas proverbios cuatro dieciocho ahí no dice nada de eso pero bueno desde hace muchas décadas esta revista o sea la talaya esta revista esta es el medio principal que utiliza el esclavo fiel y discreto para hacernos llegar la luz espiritual aquí está el medio principal que utiliza el esclavo para hacer llegar el conocimiento es la revista la talaya no es la biblia no es la traducción del nuevo mundo es la revista la talaya que como el libro del mormón es la interpretación que da el cuerpo gobernante el esclavo fiel y discreto a sus verdades vamos a poner en tela de duda esta revista te parece veamos aquí estamos en la página jw mira lo que tiene jovenazo en la en la fotografía la talaya no tiene la biblia eh impresiona escala mundial para ayudar a la gente a conocer a dios es la talaya no es la biblia dice por todo el mundo hay personas que leen las publicaciones basadas en la biblia que producimos los testigos de jehová publicaciones testigos basadas en la biblia en serio basadas en la biblia en qué parte de la biblia se menciona que jesús vino en 1914 y 1918 como lo dice la talaya en qué parte de la biblia se dice que a los cristianos se les conocería como testigos de jehová en qué parte de la biblia se menciona que existiría un cuerpo gobernante cosas que enseña la talaya en qué parte de la biblia se menciona que los cristianos predicarían la marca j w esto enseña la talaya pero muéstranos en qué parte de la biblia aparece sigue diciendo la j w millones leen en formato electrónico en electrónico lo que publicamos lo que publicamos tal como usted está haciendo ahora sin embargo puede que le sorprenda saber la magnitud de los trabajos de impresión que llevamos a cabo en 2013 produjimos publicaciones en unos 700 idiomas que se distribuyeron en 239 países y territorios mira nada más impresionante el dato perfecto aquí ya tenemos algo algo claro para los testigos de jehová la principal herramienta el principal medio que utilizan para hacer llegar las verdades de la biblia es la talaya no es la biblia no es su traducción de nuevo mundo por eso los vemos en los carritos con atalayas con el logotipo de j w y revistas atalaya pero nunca se les ve con biblia incluso el estudio que tienen los fines de semana sábado domingo le llaman el estudio de la talaya vamos al estudio de la talaya el conductor del estudio de la talaya pero no es el estudio de la biblia en ese estudio de la talaya que antes duraba una hora después 45 minutos y hoy creo que hoy dura media hora no sé 45 minutos también no sé leen un 90 por ciento de la talaya y cuando mucho cuando mucho un 10 por ciento de biblia leen tres cuatro párrafos vamos a ver este texto pero su estudio se centra en la talaya ahí está pero a ver vamos a ver un dato para impresiones no hay como los testigos de jehová cuántas traducciones de nuevo mundo han impreso desde 1960 a la fecha es una cantidad impresionante y admirable para los testigos de jehová quieres ver cuántas traducciones del nuevo mundo han impreso y han distribuido por todo el mundo en estos años mira pues del año de 1961 al año 2013 en 52 años los testigos de jehová imprimieron 200 millones de libros de traducción del nuevo mundo imagínate 200 millones increíble no a ver vamos a ver la impresión de la traducción del nuevo mundo nada más en el año 2013 dice aquí la revista talaya 2013 15 de febrero página 6 la traducción del nuevo mundo está disponible completa o en parte en más de 116 idiomas y se han impreso más de 178 millones 545 mil 862 ejemplares increíble en 2013 mira 178 millones 545 mil 862 libros de traducción del nuevo mundo increíble ahora en el 2016 que apareció en la parte final aquí estamos atalaya mayo 2016 en la página 12 al final dice también hemos impreso mira increíble el dato hemos impreso más de 200 millones de copias de la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras 200 millones de libros traducción del nuevo mundo la traducción del nuevo mundo para los testigos de jehová ocupa sin lugar a dudas el primer lugar en impresión increíble 200 más de 200 millones de libros traducción del nuevo mundo desde que salió la pasta verde a la fecha al 2016 200 millones más de 200 millones pero en un planeta donde hay 8 mil millones pues 200 millones no es nada no es nada testigos de jehová no es nada lo notaste más de 200 millones de impresiones de la traducción del nuevo mundo pero espérame será este el libro más impreso por los testigos de jehová o la publicación vamos a ver otra publicación pues con 200 millones de impresiones la traducción del nuevo mundo está en primer lugar pero espera un momento que sucede con la revista la talaya a ver vamos a jw sobre nosotros que hacemos editamos publicaciones dice también imprimimos publicaciones que ayudan a las personas a entender la biblia analicemos algunos datos del 2013 la talaya es nuestra principal publicación periódica se imprimen en más de 210 idiomas y es la revista de más distribución del mundo cada número de esta revista de 16 páginas tiene una tirada de unos 45 millones de ejemplares 45 millones a ver vamos a hacer un análisis a partir de enero del 2013 en enero del 2013 hubo un cambio los números de despertar y los de la edición para el público de la talaya tendrán 16 páginas en lugar de 32 muy bien en 2013 hubo un cambio ya nada más se publicaba una revista por mes perdón se publicaba una talaya por mes sí una talaya por mes una y bajaron a 16 páginas 45 millones de atalayas por número vamos a hacer unas cuentas te parece vamos a ver pues vamos a hacer la cuenta de enero del 2013 se publica una revista de estudio por mes en 2013 al año se imprimieron 540 millones de revistas por año perfecto cómo sacamos este dato bueno la cantidad de los 45 millones por 12 540 millones de revistas por año ahora de 2013 a 2023 se imprimieron 5 mil 940 millones de revistas la talaya increíble cuántas revistas a talaya se imprimieron 5 mil 940 millones de revistas del 2013 al 2023 increíble es así que la talaya pues sencillamente le da una patada la traducción del nuevo mundo la manda segundo lugar y la talaya ocupa el primer lugar 5 mil 490 millones de revistas talaya impresas por los testigos de jehovano su último en la última década contra 200 millones de traducción del nuevo mundo y aquí se sustenta lo que vimos al inicio que el principal medio la principal herramienta que utiliza el cuerpo gobernante y los testigos de jehová para enseñar sus doctrinas es la talaya imagínate 5 mil 940 millones de revistas en 10 años mientras que la traducción del nuevo mundo solamente 200 millones en más de 52 años que es más importante para el testigo de jehová la revista la talaya y la traducción pasa a un segundo lugar pero espérame hay otro detalle que pasa con algo otra revista mira pero esto no queda aquí no solamente la talaya tiene el primer lugar porque mira lo que dice jw aquí abajo en nuestras en nuestras imprentas se produjeron en 2012 más de 1.300 millones de revistas y 80 millones de libros y biblias la biblia queda abajo 1.300 millones de revistas si a estos 1.300 millones de revistas impresas le sumamos las atalayas en este tiempo han impreso 7 mil 240 millones de revistas increíble increíble contra 200 millones de libros traducción del nuevo mundo en la última década se imprimieron 7 mil 240 millones de revistas la talaya es el primer lugar pero qué pasa con despertad mira despertad la revista hermana de la talaya es la segunda más distribuida del mundo si no no es la biblia ni la traducción del nuevo mundo de la despertad se produce noventa y nueve noventa y nueve idiomas de cada número se imprimen unos cuarenta y cuatro millones de ejemplares cuarenta y cuatro millones muy bien de dos mil trece a dos mil quince se imprimió una despertad por mes si a esto le sumamos a los cuarenta y cuatro millones lo multiplicamos por los que se imprimieron en estos del dos mil tres al dos mil quince hubo un total de mil quinientos perdón de un millón quinientos ochenta y cuatro mil revistas impresas pero hubo un cambio de dos mil dieciséis a dos mil diecisiete se imprimió una despertad cada dos meses fue un total de quinientos veintiocho millones de revistas y de en dos mil dieciocho hubo un cambio de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno se imprimieron una despertad cada cuatro meses cada cuatro meses es decir ciento treinta y dos millones de revistas y por cierto de dos mil veintidós a dos mil veintitrés se imprimió una despertad por año ochenta y ocho millones de revistas despertad si sumamos todas estas cantidades nos da un aproximado aproximado de dos mil trescientas treinta y dos millones de revistas despertad increíble dos mil trescientos treinta y dos millones de impresiones de despertad por eso la traducción del nuevo mundo cae del segundo lugar al tercer lugar y en el segundo lugar se posesiona la revista despertad aquí tenemos el primer lugar la talaya cinco mil cuatrocientas noventa millones de impresiones segundo lugar la revista despertad dos mil trescientos treinta y dos millones y tercer lugar la traducción del nuevo mundo con doscientos millones de impresiones increíble no aquí podemos ver cómo para los testigos de jehová es más importante distribuir la talaya y la despertad que la propia traducción del nuevo mundo y la biblia nos queda atrás por eso en los carritos siempre vemos atalayas despertar y hay otro libro hay otro libro a ver vamos a ver el siguiente libro como hemos visto la traducción del nuevo mundo la biblia de los testigos de jehová se va hasta el tercer puesto pero qué sucede con este libro que enseña realmente la biblia pues los testigos de jehová mencionan que enseña realmente la biblia es un libro de tapa blanda de doscientos veinticuatro páginas pensado especialmente para ayudar al lector a entender las enseñanzas básicas de la biblia desde el dos mil cinco se han impreso más de doscientos catorce millones de ejemplares en más de doscientos cuarenta idiomas doscientos catorce millones de libros que enseña realmente la biblia por eso podemos ver que este libro se tiene un ha habido un total de doscientos cuarenta millones de impresiones mientras que de la traducción del nuevo mundo doscientos millones se imprime más que enseña realmente la biblia y así este libro le da una patada en el trasero a la traducción del nuevo mundo la manda a la basura y ocupa el tercer lugar y qué pasa con la traducción del nuevo mundo le finit muere la traducción del nuevo mundo y aquí está la imagen amigos la talaya la herramienta más importante para los testigos de jehová cinco mil cuatrocientas cuatrocientos noventa millones de impresiones en la última década despertad segundo lugar dos mil trescientos treinta y ocho millones y el libro que enseña realmente la biblia doscientos catorce millones la traducción del nuevo mundo no es importante para los testigos de jehová y el gráfico sería así atalaya primer lugar despertad segundo lugar libro que enseña realmente la biblia y la pobre traducción del nuevo mundo jaque mate lo viste amigo así de sencillo para los testigos de jehová para el cuerpo gobernante es más importante la impresión de la talaya de la despertad y del libro que enseña realmente la biblia más importante que la propia traducción del nuevo mundo que solamente ha sido impresa en más de doscientos millones de libritos mientras la talaya más de cinco mil millones la despertad ojo amigos estamos contando nada más la última década claro que es mucho más porque imprimen más la talaya despertad y sus libros porque es lo que entiende el cuerpo gobernante y es lo que quiere que los testigos crean y que enseñen de casa en casa testigo de jehová no puedes negar esto para ti lo más importante es la talaya la biblia queda a un lado el estudio del fin de semana se llama estudio de la talaya cuando tú vas y diriges un estudio bíblico haces a un lado la traducción del nuevo mundo y se estudia el libro de estudio jaque mate amigos espero te haya gustado este vídeo ahí está la información increíble próximo vídeo juan uno uno sabías que el cuerpo gobernante reconoce que tomó como base para poner un dios a un satanista lo vamos a ver no lo digo yo lo dice el cuerpo gobernante y por cierto investigador me pide autorización para subir el vídeo sobre la charla que tuvimos le digo que sí nada más que espere que suba lo que voy a exponer dice el te destrocé te acabé no a mí no me acabaste ni me destrozaste si fue así destrozaste a tu esclavo fiel y prudente amigos denle un like compartan dejen su comentario amen a su familia que es lo principal amen a su familia ya no le den dinero a esta secta y ánimo gracias amigos hasta pronto yo yo Gracias.